El streamer argentino Cosco estará en el palco para alentar a la selección argentina en el Monumental contra Bolivia por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Así, en sus redes avisaba que diría alguna noticia importante, y en su próxima historia, Cosco confirmó que estará en el palco del Monumental junto a El Momo, Marquito Navaja, Joaco López, Goncho Banzas, ZZ y Seco. Recordemos que el partido será a las 20.30, en lo que será la primera presentación de la selección argentina de Messi con público, luego de ganar la Copa América. Además, no solo ellos estarán en la cancha, sino que también va a estar Lucra cantando la canción El Campeón, Bizarrap y Fer Palacios. No cabe dudas que el ambiente del streamer está creciendo cada vez más y los streamers están cumpliendo varios sueños.